¿Cansado de que te digan la novela es mejor que el anime? Te tienen hasta las pelotas los que te rompen un debate con el famoso y mítico ¡Anda a leer la novela, wey! Aquí te tengo la solución. Sí, aquí vas a saber dónde leer el capítulo 16. Perdón, mejor vamos al video. Yo soy Silver y ve sacando las papitas, la bebida o la cerveza y ponte cómodo porque aquí te digo dónde puedes encontrar la novela ligera de Sao completamente en español. Antes de empezar, todos los links que necesitas para ir a este proyecto de traducción están en la descripción del video y en el comentario destacado. Pero bueno, como te decía en la previa, aquí te digo dónde leer la novela de Zorda Online en español. Sí, se acabó el... No hablo taca-taca. No, weón, aquí te diré dónde leer en español. Y ojo, no importa dónde te hayan enviado, aquí es donde traducen la novela ligera. Me refiero al grupo TSA. Este grupo lleva varios años trabajando en este proyecto. Realmente no estoy enterado de cuántas personas son o de dónde son, pero de lo que sí estoy seguro es que la calidad de la traducción es muy buena y sobre todo tomando en cuenta de que están haciendo esto por amor al arte. Así es, este proyecto es totalmente gratuito y por lo mismo está prohibido que vendas o difundas esto así sin más. Es decir, si te vi yo vendiendo este proyecto, le voy a decir a Callaba que con una tecla te deleteo que te meta al harem de Kirito, weón. Nah, de verdad, como saben, actualmente tengo un canal de YouTube y hago resúmenes de Progressive y hablo de los otros volúmenes también, pero a la vez soy una de las tantas personas que tuvo la oportunidad de leer la novela ligera de Sao gracias al grupo TSA y su proyecto de traducción. Así que de verdad estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad que tuve de darme cuenta de que Sao la novela realmente vale la pena, a diferencia del anime que tiene varias cositas media raras, ya saben, un tentáculo de más por ahí. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de cosas medias cuestionables? Vamos a lo que nos convoca. Como pueden ver, aquí tienen la traducción de las historias paralelas como la serie Eve, que es básicamente una historia que narra lo que hubiese pasado si a Kirito no lo hubieran mandado al otro mundo con su loli favorita. Nah, mira, en resumen, narra lo que hubiese pasado con algunos cambios en la historia, que sobre todo en lo de Rayos y el otro noble idiota. Pero ojo que todavía no he leído esa historia, así que si me equivoco en algo ya saben que pueden corregirme en la caja de comentarios. En cuanto a la historia principal, aquí hay que hacer una mención que de hecho el mismo grupo TSA te hace en su página. El punto en esto es que ellos hicieron la traducción desde el volumen 1 hasta el 26 que está en proceso. Sin embargo, por una cuestión de conciencia y respeto por la obra original supongo, en la página de TSA solo están disponibles desde el volumen 15 en adelante. Así que sí, Calibur no está porque es muy malo. Oh, ya empecé, weón. Lo siento, es que quedó dando botes ahí y no me pude resistir, weón. Pero bueno, volviendo al tema, los volúmenes anteriores están en Planeta Libros y en Panini Comics que es de México. Y lo mejor es que en la misma página de TSA te dejan el link para que tú vayas y no tengas que buscarlo. Ahora, para que tengan una idea las personas que solamente siguen el anime, el volumen 15 equivale a cuando en el anime comienza Alicization World of Underworld. Así que si quieres leerte ese arco, descubrir por qué Vector ponía esas caras de degenerado o lo que sigue de ese arco, aún lo puedes disfrutar desde la página de TSA que, ojo, van al día con la novela ligera. Pero mencionando el dato de que ellos mismos indican que el volumen 23 tiene una parte resumida y que el 26 aún está en proceso. Si hablamos de Progressive, lo mismo. Ellos irán quitando los volúmenes a medida que se vayan traduciendo de forma oficial. Así que igual que antes, te dejan el link para que compres dicha versión oficial y también en la página de TSA tienes los volúmenes que siguen que son desde el volumen 5 en adelante. Ya sabes, para que no te pierdas las aventuras de Kirito en su cacería de elfas locas con bubis grandes y lolis, viejo. Y sí, viejo, ¿qué quieren que le haga? Y hablando de lolis, como información adicional, en esta página también está la traducción de la novela ligera de esa loli bugueada. Y sí, viejo, si creíste que Kirito tenía bugs y hacks medios raros, pues esta loli y su avatar de loli conejo es básicamente la hija de un bug, viejo. Así que si quieres leer algunas cositas de esta loli y su pechan en Zorad Online Alternative, también la puedes encontrar en TSA, pero ojo, también está Axel Walt, la historia que se conecta con Sao y que se trata de Kirito después de la pandemia sin ejercicio y su amiga cuyo diseño me encanta. Así que si te interesa Axel Walt, también lo encontrarás aquí. Y hablando de eso, también podemos encontrar novelas ligeras como Dungeon Defense o 86, entre otros. Así que ya sabes, mientras Kirito anda tomando tecitos y cortando flores en el bosque en vez de completar el juego, tú puedes pasar por TSA y ponerte al día con la novela ligera y terminar siendo un experto en elfos y en hermanitas con ventaja, güey. Pero mientras lo haces, te dejo un video hablando de Basago, sí viejo, el tipo que se conectó sin soporte vital a Sao en el anime para que veas quién era realmente. De paso, aprovecha de suscribirte al canal o al menos deja un like a este video si te gustó. De verdad, muchas gracias y te espero en el siguiente video.